La gente está preparado, se la pone para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Yo sé que Cristo viene, pues veo su venida, pues veo su venida. La gente está preparado, se la pone para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo y no bajando. Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo, yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo. Y si me falta el amor, yo le alabo con las manos, y si me falta el asma, yo le alabo con los pies. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos, y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos, y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos, y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos, y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos, y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos, y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me falta el asma, yo le alabo con las manos. Y si me espera el asma, yo le alabo con las manos. Y si me espera el asma, yo le alabo con las manos. Que me da la asma, yo le alabo con las manos. Si no es de héroe que mi batalla peleará, el cielo está llorando ya, estoy sintiendo algo acá ahora. Que Dios está en este mar, que el Espíritu santo en mi mar. Que Dios está en este mar, que el Espíritu santo en mi mar. Que Dios está en este mar, que el Espíritu santo en mi mar. Que Dios está en este mar, que el Espíritu santo en mi mar. Que Dios está en este mar, que el Espíritu santo en mi mar. Que Dios está en este mar, que el Espíritu santo en mi mar. Que Dios está en este mar, que el Espíritu santo en mi mar. Que Dios está en este mar. Que Dios está en este mar. Que Dios está en este mar, que el Espíritu santo en mi mar. Que Dios está en este mar, que el Espíritu santo en mi mar. Que Dios está en este mar, que el Espíritu santo en mi mar. Que Dios está en este mar. Que Dios está en este mar. Y el tiempo con mi hermana que me lo hace. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya, bendito Dios. Que bendición es poder cantarle y dedicarle la alabanza al Señor. Aleluya. Que Dios bendiga, hermana de Adira. Por esos preciosos coros. Aleluya. Así que vamos a dejar unos tiempos acá especiales para hermana Melania. O hermano Samuel. O hermana Marilu. No sé quién lo quiera tomar. Aleluya. O los tres, pues. No sé. Aleluya. Bendito Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Me alegro mucho de poder ver su rostro una vez más. Me siento privilegiado de poder estar aquí rodeado de ustedes. Alabando y glorificando en nombre del Señor. Porque independientemente que es el cumpleaños de mi hijo. Lo más importante es que el Dios Todopoderoso nuestro. Recibe la gloria, el honor, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. De él la gloria. Él se la merece. Porque él nos regala cada día que pasamos. Nos regala un día más de vida para poder adorarle. Esa es su palabra. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así es que un día, Liam, cuando crezca, se va a dar cuenta que cada día la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Gracias por acompañarnos y junto glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. 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 Gloria a Dios, que Dios les bendiga amados hermanos le doy gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar muchas gracias por acompañarnos en esta noche gracias por haber aceptado la invitación ya que mi niño, ese era su deseo de estar conviviendo con todos los niños quizás no con todos, pero con los vecinos los niños de la iglesia y ese era el deseo que él tenía de convivir con ellos y le damos gracias porque hasta este momento él nos ha guardado le está dando cuatro años de vida a nuestro primogénito y pues ahí anda nuestra bebé también ya somos cuatro que Dios les bendiga y es un gusto verlos nuevamente estamos aquí unos días y vamos a estar compartiendo con ustedes en la iglesia y nos vamos a seguir viviendo en el nombre de Dios Dios la bendiga ¡Aleluya! Bueno, gloria a Jesús, así que Dios bendiga a esta familia gloria al Señor ya que ya se componen de cuatro verdad que es una bendición uno inicia solo, pero Dios nos añade gloria al Señor y es una bendición y lo más hermoso es estar en los caminos del Señor estar sirviéndole al Señor ¡Aleluya! yo sé que no es fácil pero tampoco imposible así que Dios bendiga a esta familia y que Dios los guarde donde quiera que anden así que vamos a dar el tiempo a la palabra de Dios en esta noche ¡Aleluya! gloria al nombre del Señor Dios les bendiga ¡Aleluya! bueno, Dios les bendiga a todos es una bendición estar repito contentos felices